¡Suscríbete! El nuevo servidor Que lo visteis mucho, si os moló muchísimo Así que darle al like y compartir el vídeo Y suscribiros si no lo estáis, es lo único que pido Y eso, apoyar el vídeo de Fornite Si queréis maizar que vienen raideos Darle al like y nos vemos en la partida Hasta ahora Con su carita de ángel Bella como ninguna Eres inolvidable Vamos allá Por esta casita que es la tocha Tocha, 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 tochita Tochita, tochita, tochita Tochitita Y que levante la cabeza ¿Qué es esto? Ah, no, es una escopeta, joder ¡Cógelo, coño! Me encanta esta potión Eh, botiquín Me cunde Balitas me cunden Aquí tiene que haber No, no hay Tiene pinta de aquí No entró nadie Otro botiquín Perfecto Uh, esta escopeta me cunde Está arriba el cofre Vamos a poner Cojo estas balitas A ver Ah, esta Esta me cunde Está arriba Vamos a romper arriba Entonces Vamos a rachar Aquí estás, bonito ¿Qué cambio? A ver ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Cambio esto Y esto no Vamos a bajar Vamos a salir de aquí Por la puerta grande Puto árbol de mierda Tío No me toca los cojones Vale, hay cofre aquí Aquí no hay nada Y a lootear Otro botiquín Macho Joder Esta por esta Y esta por aquí Ven con papá Ven con papito Ven con papito Mi niño Antes de nada Vamos a tomarnos esto Y esto Bella como ninguna Sí señor No te esperabas a papá Aquí esperándote Vale, ¿qué me cojo? Escopeta azul Esto 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 Eh, ¿qué más? Nada más esto Voy a mirar aquí Vale 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 Ah, tengo dos Dos de estas Las voy a cambiar Pues Por esta Si, sigue más lejos Aquí entraría alguien Sí, sigue el trojete Y no me voy a meter Porque después me fusilan Buah, si solo quedan 29 Loco ¿Qué dices? ¿Qué dices? Munición Bien, me gusta Hay un cofre Por aquí Aquí está el cofre Ojo esto Maderica Y ya está Y vamos a construir aquí Esto A ver si pillamos a alguien Por aquí De momento no veo a nadie Pero Joder 26 solo Chaval Flipa, eh Yo no sé dónde muere la gente Pero Voy a esperar a que pase El minuto y pico Este del Voy a quedar aquí Casi me caigo Tiene Joder Vale A ver si veo People Porque no veo a nadie A nothing De nothing Eh Es una luz azul Yo pensando que era Bueno Voy a subirme A esta casa Porque puede haber Buena Visión Desde aquí Eh Está cayendo Un Vale Está cayendo Aquí Uno de estos Voy a poner Tarca aquí Y así lo veo Y quien se asome Lo mato Quien vaya por él Lo reviento Espero que haya algún Piltrafilla Que se lo curra Vale 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 A ver Guapetones No No viene nadie Por el airdrop No me seáis No me seáis Tontitos No viene nadie Por el puto airdrop Yo voy a esperar No tengo prisa Tengo que cumplirme de aquí Creo que escucho algo Escucho algo Escucho algo Pero no sé dónde Tío Bueno pues mira Por el airdrop Igual me pasa factura Pero Olé Dos pociones Los cojones Me pasa factura De puta madre Chaval Y rifle Legendario De puta madre Me tiro todo Olé Olé Venga vamos para el punto Ahora sí cojones Ahora sí Ahora sí que estamos chetos Uh uh El fucking airdrop Esto está cargado Esto está recargado Y esto también Vale Vamos a ir a gazaparnos Por aquí en el puntillo Mientras no Mientras tanto Lo que voy a hacer es esto Esto es lo que voy a hacer Y desde aquí Reventar ojetes A no ser Si me vienen por ahí arriba Pues mala suerte Olé sus cojones Y ya está Tengo doble vida Tengo Botiquines Hay que esperar aquí Que venga gente Yo de este lado No veo a nadie Y de este lado Tampoco Por el agua Tampoco A ver donde marca el punto De momento estamos seguros aquí Eh Ahí está No tengo ¿Dónde está el cabrón este? Ah lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Pero si te di Otra que le di Nen Qué desgraciado ¿Estás subiendo? No ¿Sabes lo que le voy a hacer? Un hijo a este pavo Ven aquí Mamarracho Que eres un mamarracho No metes Mira el pulpo Mira el pulpo Paul allí Toma Es naipazo Alis Me lo maté Sí Sí Sí, sí, sí Voy a hacer esto Pero De madera Y me piro Quedamos nueve Chaval Nueve Flipa Le metí un snipazo Al arbusto Aquel Saltarín Que lo dejé fino Finorris Además con el franco este Legendario Necesitaba balas Igual me cundirá a lootearlo Pero bueno Mejor paso Mejor paso No Uf Casi me revié Eh Vale Me voy a hacer la casa De metal Y no tengo Muy bien No tengo ni para hacerme la de metal Esto es una desgracia A ver Vale Ahí hay un drop Tengo recargado el sniper ¿No? Vale 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 Yo me quedo aquí Que estoy muy bien Y en el punto Encima Estoy viendo un arbusto Creo Que se mueve Si no viene nadie por allí Me voy a por el drop Yo Ahí veo un tío allí A ver si le doy Pues me voy a por el drop Y punto Me voy a por el drop A ver si me toca Quedamos seis Uf Eh ¿Dónde está? Mátame camión Mátame camión Vale Un francotirador Dame de esto Y dame de esto ¿Dónde está el cabrón? Lo voy a aguantar A ver si viene Madre mía Loco Tengo doble vida Estoy Listo para la batalla Ahora yo me muevo Voy a estar aquí Todo el puto día Tocando la gaita Voy haciendo S Y pista Y pista Voy para esta casa Joder no puedo Tío A ver si veo Alguien con el sniper Allí lo vi Lo vi Lo vi Ah Casi le doy Voy al punto Y me quedo en el punto Y fuera Ahí hay cosas Muy guapas Eh Hijo de puta Chaval Ya pero tú Te tienes que mover Creo yo No 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 Se mata Me dejó tocadísimo Cago en su puta madre Está ahí subido El cabrón Pero no te pido No hay un lanzacohetes Por aquí Tío Uh Escar de oro Mira lo de saltar Cuidado Tengo lo de saltar Alex Si Embargo ahí Cuidado ¿Dónde está? Le voy a dar Le voy a dar Ahora le doy Ahora le doy Dime que si Dime que si Tengo que esperar Yo tengo que hacer tiempo Tengo escar de oro Tío Lo mato bien Es que no sé Donde está el tercero Espero que no se me asome El tercero no sé Donde coño está Ya Es que es lo que te estoy diciendo No va a aparecer por ahí Cago en la puta Cuidado de escondido El punto está para aquí Creo Cariño A ver si me va a venir por la espalda El tipo este Se está matando Dos Quedamos dos Yo y él Me cago en Dios Tío no es honesta Yo tampoco Pero vete para el punto Déjame escuchar Por No lo veo Tío No lo veo Ahí está Lo vi Lo vi Lo vi Está subiendo para ahí Mira 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 lo que lo voy a hacer Ahí te caes Compañero No Eh Que no me mate No 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 ¿Dónde está? Pero si no Pero si no me disparó Te envío un chisme Sí Te envío un cosillo Un escopetazo Tío Me mandó Pues nada Olé A una me quedé Chavales Nos aproximamos A la victoria Me cago en la puta A tomar por culo Bueno Ya sabéis Suscribiros Dar al like Y nos vemos en la próxima Compartir el vídeo Adiós Chau 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 Chau